Pará, ahora no tengo nada... ¡Déjame hablar una! Pará, pará... ¡Que le hablan toda, eh! ¡Guacho! ¡Poloque quiere hablar toda, amigo! ¡Pero escuchá! ¡Escuchá! ¡Mala! ¡Escuchá! ¡Yo no puedo creer! ¡Escuchá! ¡Sentate acá y dejame hablar a mí! Y te voy a decir... ¡Pero dejame meter una, loco! ¡Déjame meter una! ¡Sentate que hiciste la boca que te quiero decir algo! ¡Estreameate a las 6 de las tardes! ¡Estreameate con Peloso ayer! ¡Estreameate recién con el Nami y escrevete tu stream! ¿Por qué no te vas a lavar los platos o vas a cocinar? ¿Qué querés hablar siempre vos? ¡Cuatro horas treameando tuviste! ¡Este es mi stream! ¡Y yo soy...